Mi amor No, todavía no creo Y Carmelo que pago con él pues mi amor Y no Carmelo es el caporal del señor Pues de Don Carlito Pero mira pues lo único que te voy a decir es que yo soy el caporal Y por lo que veo vamos a llevarle Y eso ando haciendo pues mi amor si usted me había dejado sin cuerpo Mamacita usted no me había dicho Y como si usted llevó el cuerpo mi amor no pero estamos dando varas pues Ustedes más varas mi amor Entonces no leña no Si mi amor y como le iba a picar si no andaba corvo Mamacita Pero en serio pues Vuelta ya mi amor En serio mi amor Y que cogió a Carmelo o que? Yo no se Al chile te habrá allá atrás Y que paso con Carmelo pues? No se mi amor no se que paso Usted le dio puesto Usted está vacilandome Como como vas a creer eso? Usted está jugando conmigo No si en serio amor En serio mi amor si en serio Y que paso conmigo No se que lo despidieron No se que por comportamiento Mi amor No será que anoche soñó eso mi amor? No mi amor como vas a creer? No se que lo extraño tu No voy? Vaya mi amor Como vas a ver? Como te lo de? Ay mi amor Como te lo de? No vamos a mirar en el canal? Bien bien De veras mi amor Si mi amor Vamos a ver como usted ordeña la paca Vamos! Ya te le voy a enseñar Ay amor que bien mi amor Por eso te amo 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 mi amor En serio? Si mi amor Quiste le voy a enseñar otras cosas al niño? Si ahorita yo y yo y yo Esperate, esperate el son Esperate Esperate Es cierto pues que yo no me quedo mi amor Es cierto Es cierto Algún animalito le picaria a darme por ahorita ¿Será? ¿Será que me esta jugando conmigo? No será Bueno Es que yo no le creo Porque supuestamente Carmelo nos ha hecho la vida imposible Y como es eso? Ya Pues es que yo no creo Que Carmelo siempre nos ha tratado de molestar Y ahora ¿Cómo le va a dejar el puesto a A señores? Si era un buen trabajo? Bien raro Me estoy mintiendo Pero Es que yo no, no lo puedo creer Porque Es que Si Carmelo siempre nos ha buscado Nos ha andado molestando Esperate ¿Por qué? Carmelo habrá dejado ese puesto Si ese puesto lo pelea cualquiera Es un puesto que cualquiera lo pelea Pero Ay Este Carmelo Estará tramando algo con mi chiquitín Pues como a él siempre lo he despreciado Y a Darwin lo amo Ah no pero No creo No creo que me esté mintiendo Bueno que una parte sería lo más hermoso que puede haber quedado Alguien te ocupando ese puesto Porque bueno Ya hace un trabajo así Pero no Yo esto no me lo estoy creyendo Este Carmelo Algo está haciendo Pero Ay ojalá No me vayan a golpear al ganado al niño No Bueno ni a mi chiquitín tampoco Porque si Pero si No es que Carmelo Algo está tramando Es que yo no se lo estoy creyendo Es que este hombrecito No está conforme Que yo lo haya abandonado Por Darwin Porque a Darwin lo amo Y yo sé que algo estará inventando este viejito Por una parte me alegro que sea cierto Porque vamos a tener trabajo Pero por otra no Porque si Carmelo No quiero que me le vaya a hacer nada a Darwin Mucho menos ahora que mi hijo ande con Darwin Tío Cuardo Y se mete con mi hijo Entonces si Allí se la va a ver conmigo Carmelo Porque eso si Que llegue a meter con mi hijo No Yo la veo como un poco preocupada Laura Porque no sé Como tristona Estaba bien alegre Estaba bien alegre Pero de repente Pum Le bajo el morado Es que es que usted quizás quiere Que juguemos Ah Si Si Pero fíjese que Estoy viendo que esas piedritas Están mal ahí Porque no nos vamos de botar Ah Usted es como Como carioca Así Vamos Vamos Pero mire La misión Ya está tan muy grande Como la Usted va a fumar allá Busca trabajo Y yo que pues Puedes ir por otro camino De querer Ya me tiene Cállese Usted no sabe Los problemas que yo tengo con este Me agradezco Que no tiene nada que hablar Me agradezco Que hoy no viene aquí Tu amiguita Si no viniera por aquí Ya había tramos Usted Si no viniera yo aquí Ay Porque piensas que he dormido Me va a dar No es para tanto Por fin El corvo Ay yo Si corvo Si corvo Yo voy lo mismo Téngamelo A ver Que no ven No me Acuérdese Acuérdese Vamos a hacer trabajo Pues si pero que si no Pero mira Ni modelo hay nunca Porque este trabajo Es algo Afermativo Que va a ser miyo Yo no se que vienen a hacer Yo no se que van a hacer estos dos Estas cachando que los aliamos nosotros Y te peguemos a donde van nada No pero yo no estoy para pelear Yo no estoy para pelear Yo con dos Yo con dos nada mas Con dos te da El problema con este Vivo ni sabes nada de lo que yo tengo con este El problema Ah osea que no es por trabajo Que seas muy aparte Entonces te pegas No estoy para pelear ¿Este ya? Tengo de la maqueteada Si nadie me cruce muy cerca ¿Este? ¿Este? ¿Este es la bulla? ¿Quién va a pelear un par de gallinos? Aja ¿Este qué pues? Uy, uy No quiero desprender muchas cosas Porque yo no sé que ahora vamos a trabajar ya Sí, vamos a trabajar ¿Y vos para tu risa? Sí ¿Qué pues? ¿Usted dice que les agarre esta? La bella Nada de chiste Nada de chiste ¿Qué pues? Ya no sé Ya no sé dónde estás listo No, usted no Me da risa porque es demasiado Lástima me da para mí ¿Qué pues? Mira, no viste Medio lo toqué, mira ¿Por qué me estás leyendo las palabras? El trabajo del medio Yo me voy ahí me alcanzan ustedes Este lástima me da Mira, mira No, miren, miren ¿Qué pues? No, si yo no quiero pelear No Ramón, yo no quiero pelear Ni ustedes tampoco, enfoquémoslos a lo que vamos ahorita Enfoquemoslo a lo que vamos ahorita Enfoquemoslo a lo que vamos a hacer Ni sombrero, ni gorbo llevan nada Ni agua, ni siquiera llevan Oigan, me lo que les voy a decir Oigan, me lo que les voy a decir ¿Qué pues? Que bajo el lodo A veces hay diamantes Pero creo que debajo de este lodo hay lombrices Es lo que yo creo Vamos, la verdad me estoy desgastando con ustedes La verdad yo no quiero perder fuerza Porque el trabajo Yo ya sé ¿Qué quieres que un pulpo? Concentré con el pulpo y me dijo que yo voy a ser El que voy a quedar de acá Creo que a los dos me voy a sacudir yo No sé ni que volamos calcetines Estos rotos que andan Ay Ay, vamos a ver Vamos a ver Ja, 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 ja Yo lo vi en Rápido Curioso Rápido Curioso Este me da lástima Y en la que yo he salido hoy hace poco Fíjate que no traje el manual En la que yo hace poco le dan más casaca a uno No traje el manual para armarte Así que, que vámoslo mejor pues De que cabos lo mandamos Mira, Julio No, pero amor, así despidado No me pegas grandes patadas Se me da lástima, no aguanta ni una patadita Pero a ustedes les jodas lástima Pero Carlitos en mi Mira un gran futuro Mira la risa este Que va a aguantar este una patada de una vaca Carlitos en mi persona Mira, yo pego más duro que una vaca Carlitos en esta persona Mira un hombre de bien De bien Hecho leña, el pobre Los que vean las figuras, ve Ah, bien, porque solo nadie se puede Y entonces son las amigas Vámonos A ver Yo, a ver ¿Cuánto voy a ir a ver? No, no voy a ir a ver Que voy a ir a hacer Que... ¿Qué te está pasando? como que si como que si una persona con sombrero pero no yo no sé nunca me hubiera pasado esto yo soy el mismo esto no es verdad creo yo que me estoy imaginado pero no que pasa que pasa que pasa no 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 como está todo bien que le hice un poco carlicito que le pasa que le pasa como que tuviera tres días de muerto tranquilo muchacho tranquilado mira como que era el día media tierna que le pasa que le pasa que le pasa carlito 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 venga no se vaya carlito carlito mirale los ojos carlito carlito no carlito un mal recuerdo que está despedido de este porque será que anda asustando de un morillo de una cosa que han pasado pero no mire la verdad es que el punto de la reunión ustedes que acaban a pedirme trabajo bien usted sabe atrás de lo que nosotros andamos yo por el puesto vengo carlito el día que me va a dar al juego yo vengo aquí a decirle a usted que voy a firmar para que ustedes trabajitos ya saben que tienen yo quiero superarme un poquito más que lo que quiere darme trabajitos de chapeando yo te voy a ordenar todo lo que vas a hacer allí pues yo le voy a ordenar el corral yo voy a hacer para que no sean de aquí asoleando que va a despercudir la bota yo sé porque ustedes algún día han soñado con tener un mejorcito un puesto mejor yo sé yo me vine con todo y todo todo equipaje usted ya sabe que el camporal soy yo pues este no pues todavía yo no seas así hombre bueno yo quería darles una noticia pues en realidad jaja 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 envie con buscarles equivocarnos ya que estan en ellos vean vean como se escucha mi nombre salir de la voz de Carletto ahorita espero queo demasiado quiero disculparme y con ustedes porque la verdad no se preocupe creo que no es lo que ustedes están pensando en realidad pues yo comoerme llamado yo que yo Yo hubiera querido elegirlos a ustedes, yo hubiera querido elegirlos a uno y a ustedes pues, ¿me entiendes?, yo hubiera querido elegirlos a uno y a dos ¿Qué está haciendo ahí pues? La mera verdad ahorita, escúcheme, para que ustedes después no vayan a quedarse allí discutiendo, diciendo que yo trabajaba más, así que no sé qué El caporal, como que están peleando, que quieren el puesto ese, y me echó el aquel, el caporal, el antiguo, ¿sabes qué le hicieron?, ¿qué le pasó?, y este, solo, solo, solo me di cuenta, ¿quién no?, el caporal pudiera pedir permiso, pudiera pedir trabajo Pues si es que, yo necesito que ustedes escuchen, pues la noticia les voy a dar, ahorita, ahorita, como les dije en un momento, pues yo lo siento mucho, ustedes son buenos trabajadores, pero Pero déjame el nombre, ¿cómo es el nombre del caporal? El caporal, que va a ser a partir de este momento, para allá, el caporal va a ser Darwin ¿Cómo? ¿Cómo va a ser Darwin?